Hola, ¿cómo les va? En otro de mis tips les voy a decir cómo hacer doble exposición con una cámara con una Olympus OM1, o una OM2 o una OM10 o todas las cámaras Olympus que tengan el botón de rebobinado acá adelante De hecho, esto está en el manual ¿eh? Esto está en el manual, estas cámaras son capaces de hacer doble exposición aunque no lo parezca Y está está en el manual, pero no es muy común que la gente lo sepa Por eso les voy a comentar un poquito de qué se trata, es bastante rápido Estas cámaras el rebobinado es poniendo el botoncito acá y simplemente rebobinamos Es bastante fácil, ¿no? Y es bastante suave Me encanta mi sistema este de Olympus Esta cámara muy hermosa, de hecho está a la venta, así que si quieren me preguntan, ya hice otro video hablando de las OM1 y las OM2 Les recomiendo que lo vean Bueno, les voy a explicar un poquito Acá ya tenemos el rollo cargado Lo que vamos a tener que hacer es simplemente vamos a poner el botón como si quisieramos rebobinar Y lo giramos ya Pero tenemos que mantenerlo apretado Yo simplemente le voy a hacer esto con la cámara abierta porque quiero que ustedes vean Ya ese botón está apretado La idea es que lo tengan apretado así Con este botón, con este dedo Tienen que mantener presionado firmemente esto Y simplemente avanzar Vamos a avanzar ¿Vieron? Ahí cargó el obturador Y podemos disparar ¿Vieron? Ni se movió el rollo casi Vamos a hacerlo de vuelta ¿Vieron? Ahí estarías haciendo una multiple exposición Luego Ya podemos volver el botón a su normalidad Y seguimos obturando Y no hay mayor problema Podemos hacerlo varias veces incluso en el mismo frame Olympus lo que sí recomienda que en este caso generalmente avancemos y disparemos una foto en blanco para que no se superpongan puede superponerse los fotogramas Dejemos un fotograma en blanco y sigamos Básicamente eso es bastante sencillito el temita Que la disfruten ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!